Para que goce mi Caribe tropical Vente vamos a la playa y gozamos de lo bueno Ya verás como te amaña, porque Colombia si es bello Nosotros los caribeños, queremos mucho sabor Alegres y bullangueros, ay que rica tradición Y si quieres nos vamos a bailar Arilla de la playa Este ritmo ardiente es lo pija Pero si quieres nos vamos a bailar Arilla de la playa Este ritmo ardiente es lo pija Ay, arilla de la playa Contra un franco que te amaña Ay, arilla de la playa Contra un franco que te amaña Báilalo Manuel Boboa Ven que vamos a cantar Quiero no te sientas sola O nos vamos a nadar Con el baile de la sola Tarde de mar que hermosura Debajo de la palmera Te entregaste tu alma pura Y hoy eres mi compañera Y si quieres nos vamos a bailar Ay, arilla de la playa Este ritmo ardiente es lo pija Corra un franco que te amaña Pero si quieres nos vamos a bailar Ay, arilla de la playa Este ritmo ardiente es lo pija Corra un franco que te amaña Ay, arilla de la playa Corra un franco que te amaña Ay, arilla de la playa Corra un franco que te amaña Y te acuerdas de aquella tarde Cuando estábamos tú y yo en la playa Para Curacao me voy Y si quieres nos vamos a bailar Ay, arilla de la playa Este ritmo ardiente es lo pija Corra un franco que te amaña Pero si quieres nos vamos a bailar Ay, arilla de la playa Este ritmo ardiente es lo pija Corra un franco que te amaña Ay, arilla de la playa Corra un franco que te amaña Ay, arilla de la playa Corra un franco que te amaña